Música Espontánea y con ideas claras, así se muestra Jennifer Tutibén de 21 años, nueva reina de Guayaquil. Es tecnóloga en administración de empresas y estudiante de medicina de la Universidad Estatal de la Ciudad. Que nunca, nunca, nunca se limiten a nada. Que los límites están hechos para romperse y los sueños para cumplirse. Que si ustedes quieren lograr algo en la vida, pues trabajen para ello. Sueñen en alto, pero trabajen fuerte. Su propósito durante este año de reinado va ligado a pulir habilidades blandas y desarrollar el liderazgo, o como ella lo llama, inspirar y educar. Dejar un mensaje en la educación. Hay muchos propósitos en la vida, pero siento que la educación es un pilar fundamental en el que nosotros podemos actuar. Actuar rápido en la juventud, en los niños y por qué no también en los adultos. Incrementar las habilidades como liderazgo, las habilidades blandas, que se van potenciando en cada uno de nosotros y va mostrando el talento que tiene cada guayaquileño. La Soberana participará en los principales eventos cívicos de la ciudad y trabajará para ejecutar su proyecto denominado Guayaquil, un verdadero collar de perlas. En el cual propone que cada ciudadano se destaque por sus talentos y que en conjunto hagan brillar a la ciudad. Dirección de comunicación, Alcaldía de Guayaquil.